¿Qué es el Dr. Manuel Soriano García? Soy el Dr. Manuel Soriano García y represento, soy el director de la empresa Gastronomía Molecular Sociedad Anónima. Gastronomía Molecular surge como una empresa que se dedica a hacer suplementos alimenticios a partir del amaranto, pero con una aplicación muy básica y fundamental para resolver problemas de salud y alimentación. Bueno, pues yo pienso que he hecho una labor ejemplar, pasar de la investigación básica a una investigación aplicada, que no es nada fácil, pero echándole ganas y teniendo el amaranto, tenemos alegría y continuamos todos trabajando con esto. Yo pienso que nuestras aportaciones han sido significativas en estos seis años y verdaderamente tenemos mucho entusiasmo de que el premio se otorga a esta pequeña empresa, que es tan pequeña que sería una nanoempresa.